Inside Crime presenta el primero de tres artículos dedicados a contribuciones ilícitas a campañas políticas en Guatemala. En esta ocasión analiza la candidatura de Álvaro Colón y los fondos captados por la UNE quien supuestamente obtuvo el apoyo de grupos del crimen organizado y de dudosos operadores como Obdulio Solórzano. Este es un mensaje para el presidente de Guatemala, somos el grupo Los Z y solo queremos que sepa el país que el presidente Álvaro Colón recibió 11.500.000 de dólares antes de cerrar elecciones de este país y pagará por no cumplir con culpables o inocentes. Empezará la guerra en este país, en centros comerciales, escuelas y comisarías de este país. Serán los pagos que el presidente dará por los 11.500.000 que recibió. El mensaje lo manda la persona que entregó el dinero. Tengo placas de los carros y las direcciones de donde fue entregado el dinero y tu presidente eres el que vendió al país a los Z. Ahora pagarás el precio.